El siguiente programa puede contener lenguaje de carácter sexual y ofensivo, el cual puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. Se recomienda que sea escuchado solamente por personas mayores de edad o menores acompañados por padre, madre o tutor. Multipolar FM no se responsabiliza por el contenido de este programa ni cómo pueda afectar al mismo oyente. Todos aquí son personajes de ficción que no expresan sus verdaderos pensamientos e ideales. Cualquier parecido con la realidad de dichos personajes es pura y mera coincidencia. Aquí comienza un nuevo programa de... ¡Faño Calca! También conocido como... El programa de radio del gordo con la pija hecha mierda. De tantas casquetas que te has dado, gordo pajero. Te golpeé a la masturbación como... Es algo intrínseco en mí, es algo auténtico. Entonces volví y volví con toda la furia. No sé, tapisé toda la pared de mi casa, de mi cuarto. Los gatos salían desfavoridos. Pero todo bien. Uno cuando se encuentra con sus propias raíces, se siente en casa. Así que estuviste poniendo tela por todos lados. Sí, sí, un poco. Un poco sí, sí, tela araña. Te la pongo. Te la pongo, eso te iba a decir. Bueno, buenas noches, Bananero. ¿Cómo pasaste esta semana? ¿Aagitada? Muy bien, muy bien. Estuve con varias visitas. Muy bien, muy bien. Estuve haciendo un pequeño tour, mostrándole ciertos lugares de Florida a una gente que vino del norte. Y todo bien, la verdad, recuperándome la gran mayoría del tiempo. Porque yo me agarro pedos de dos horas que después me toman dos días para recuperarme. Pero fuera de eso, todo bien. Kung Fu, todo bien. Con mi técnica de Kung Fu, fui a la playa y había una gorda tetuda que se estaba ahogando. Y la puse con las tetas para arriba, le saqué el bikini y no le sentía el latido. Pero era por las tetas que tenía. Entonces, para sentir el latido, la tuve que poner de espalda. Y cuando después le dijiste, te estaba salvando, te estaba salvando. Y a ella la desperté de un vergazo y comió arena como loca el bikini por cesárea. Se lo van a sacar a Andrés. Hacemos un castillito de arena en la cola. Sí, sí. Fue tipo un castillito que fue medio milanesa. ¿Viste? Cuando uno como un boludo decía, vamos a ser milanesa, milanesa. Y te tirabas y decías, pa, después estoy comiendo arena. Estoy, digo, tres, cuatro meses con arena todavía que te resta de ese verano que fuiste a Maldonado. Claro. ¡Isabel! ¿Isabel cómo está? ¿Apareció? Isabel está acostada en mi cuarto. Tan cual una novia recién después de casarse. Está ahí contenta y el gato está igual como un recién casado que se la quiere empernar. Está con las uñas afiladas y la pija parada, tipo, en formato tornillo. Bueno, Tommy Prieto arrancó mal. Es de las personas, ¿viste? Los haters. Uno de ellos es Tommy Prieto, que es el bananero. ¿Qué te parece, Marito Baracu? Me parece mejor que vos. Para mí hace mejores videos, gordo chupaporongas. Y bueno, entonces escuché el programa de radio de Marito. De Marito Baracu. Bueno, Marito probablemente lo vaya a visitar en estos días y entre él y yo no hay ningún tipo de problema. Pero si él quiere gestarse... Claro, anda a ver a Reloco TV. Sí, no sé. Preguntale el problema que tuvo tu madre para tragarse las dos onzas de leche que le acabé por la garganta el viernes pasado. Banero, ¿qué escogida le pegó el Barça a Tristiano y compañía? ¿Qué opinás sobre eso? Te escucho todo robótico. Repetime de vuelta que te escuché todo robótico. No, se nos fue. So what. A ver, ¿estás por ahí, bananero? Sí, sí, estoy. ¿Me escuchás? Ahora sí te escucho. No, porque tengo un par de chicas acá invitadas que son este... Las gemelas, ¿viste que están las gemelas griegas en Argentina? No cuentan chistes. No, no sé cómo cuentan chistes estas dos. Yo me puedo ir la segunda hora y las dejo acá. Ok, entonces vamos a hacer un show del chiste después en la segunda hora del programa. Vamos a hacer un show del chiste. No, 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 acá tengo una que es Nati Dreadlock. Fuma caño como loca. Y no, y no, hasta ahí me quedo ahí. Después está otra que empieza... Es rapera la otra. Es Fab C. Y no, no, y también, ¿viste? Anda con una 45 cargada en la media cancán. No, pero ahora se están empezando a soltar porque, ¿viste? Yo estoy diciendo cosas a Cristiano Ronaldo y dice, oh, ¿qué te va a pasar para ser a Cristiano Ronaldo? La segunda hora, entonces. Arrancamos con el show del chiste, ¿te parece? No, no, les tengo fe, les tengo fe. La verdad, digo, Andrés, vos sabés que yo sé descubrir talento, vos lo sabés. No, no, totalmente. Y además acá tengo la persona más importante. Es el que me inspiró para hacer la voz de Peloconcha. Opa, está ahí. MR, no quiero hablar el nombre, pero es Patián Rebel y el gitano. Es el que me hizo tres tatuajes, uno de mis mejores amigos. Y está acá, saludan un poco a Andrés. A ver, te da vergüenza igual que a las chicas. Ah, te da vergüenza. Pero, ¿viste? Escuchate el tono medio parecido a Peloconcha en la voz. La Treadlock se fue a cagar, me parece. Se apareció. Le dio diarrea. Después le vamos a pedir que tire frases de Peloconcha para ver cómo le sale. Ahí va, hacemos eso. Pero mi casa ahora en Halloween se disfrazó en una casa con gente. Muy bien, me gusta, me gusta esa actitud. Sí, sí, por lo general, digo, parece un tipo de la película Psicosis, viste, que es un tipo solo viviendo ahí. Hoy, por suerte, hay más de dos invitados que no son mis gatos. Bueno, hablando de gatos, por acá me están diciendo, ¿quiénes son esas minas gatos? No, no son gatos. No, 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 digo, para alguien en algún punto de la vida capaz que fueron gatos, pero yo creo que son dos lindas chicas, muy buena onda. Y estamos acá para acabarnos la risa y después del show ir a hacer algo a algún lado. Por acá me están pidiendo, Gordo Sorete, subí fotos de las nenas al Facebook. Así que, no sé, hacete responsable vos ahí si querés subir las fotos o no. Ahora les voy a, en breve, si se portan mal, si siguen portando de la forma que se están portando, les voy a dar el Facebook personal. Ahí va, eso. Y les van a llover. Pará, pará, vamos a dejar que la gente intente descubrir quiénes son primero. Solo, así, con el dato que tienen hasta el momento. Por la voz nomás, por la voz y la risa, mirá que lo han descubierto. Sí, sí, por la voz y la risa nada más. Y un sobrenombre que ya le pusimos que son las gemelas. Con eso tienen que descubrir quiénes son las dos. Mirá, mirá que van a aparecer, ¿eh? Sí, van a aparecer y se... Hacen algunas fotos, saben que está el chino por acá en la vuelta. Ay, ya, ya con toda esa información, es un dead giveaway. Ya es demasiado fácil lo que estoy haciendo. Ahí ya tiene. ¿Qué hacemos con el primero que descubre quiénes son? ¿Qué hacemos? ¿Le podemos dar algo? Viaje a Miami por, este, LAN. Que las acepten a ellas en el Facebook personal. Por lo menos. No sé, no, no. Esta es lo que es. Tienen que ir a ir al aeropuerto y dice, vos, manejate. Tomá 20 pesos por un taxi. A mí no bebes más. Bueno, Gordo, ya que tenés gente ahí en la casa, podría haber guitarra hoy, ya que tenés coro, ¿no? No, la verdad tengo coro, tengo como pasar una banda entera, tipo, estilo orquestral de los 70s, todo. Tengo coristas, bailarinas, tengo las gatas que tocan bien el arpa. Andamos bien. Bueno, las amigas. Saltó Nati Dreadlock que toca a la jena. Por cómo las vendió el bananero deben ser vomitivas las minas. No, 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 son dos bellezas, no sé lo que son. Unas sonrisas preciosas. Son petit, no son tipo lo que vengo curtiendo. Son taché uno, taché dos. Viste, es como ir de Tyson después de enfrentar a, no sé, a Mani Pacquiao. Mani Pacquiao. Bueno, la pregunta de siempre, ¿bananero sale algún video próximamente? Por ahora no. Estoy en una sorpresa, pero no puedo decir nada. Así que me quedo hasta ahí, Andrés. No me busques la boca porque sabes dónde termina. Sí, sí. Sí, si hay algo que se viene que va a estar muy bueno, además de la gira que voy a hacer, voy a hacer shows en Argentina y en Uruguay también. En Bitácora, en Uruguay voy a hacer algo en Puntos del Diablo. No sé qué es lo que voy a hacer. Probablemente va a ser yo drogado en un escenario pensando que estoy reencarando, pero van a ver, tipo, van a verme a mí mostrar la pija o algo de eso, viste. En pelotas, metiéndome, no sé, el micrófono en el culo y no sé, y tomándome algún del trago de la casa. Qué asqueroso. Me estaba viendo fotos acá de las gemelas. No, no son esas. Por acá dicen que son Analízame el Choto y Rosame el Choto. Las gemelas... Es que tengan un parentesco con ellas, por ejemplo. Voy, me pegan, me pegan. Hay una que acá, Nati Drenlock, me está pegando cada piñe. Y me va a dejar toda la costillita morada. Por acá me están pidiendo que manden pista. Uno me pregunta si una, por casualidad, se llama Pamela. No, no hay ninguna Pamela acá. Y por acá otro me pregunta si una... Más tarde, capaz. Sí. Por acá me preguntan si han estado anteriormente en algún programa. ¿Han estado en algún programa de Radio Garca las invitadas, Bananero? No, lo han escuchado y le encanta tu voz, Andrés. Ah, bueno, gracias. Y además tiene ojos verdes. A ver. Ay, te puse nervioso. Sí, vos sabés cómo soy. Mentira, dice. El que está en la casa es el gringo poniendo voz de mina. Bueno, en realidad tengo un ventríloco acá y está haciendo la voz de las mías. Estoy más solo que el uno, Andrés. Sí, sí, me imagino. A ver. Mariana. ¿Dónde está el chino? ¿Está cagando de vuelta? Ah, está hablando con unas bebas el chino. Opa, el chino sabe. ¿Hoy sale la previa o no? No, no, por suerte no. Porque terminamos mal. ¿Sí? ¿Fer Troncoso estuvo por ahí? ¿Fer Troncoso? Es que vi un actor que es muy parecido a Fer Troncoso. No, no, un actor no. Hoy, el de Mario Saralegui, el técnico de juventud de las piedras, igual a Fer Troncoso. Le mandamos. ¿Qué? Acá me están hablando mierda de Fer Troncoso. Fer Troncoso, este, fuck you, dicen. Ah, está bien. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. El chino parece el caminante. Usted en el fondo de mi casa me está metiendo miedo. ¿Tiene una camisa media roja? Me dicen los ojitos en la oscuridad. Estoy medio asustado. ¿Por casualidad una de las minas es la que hay una foto en la playa con ella o no? No, no. No. ¿Conmigo? Sí. No, no, no. Esa está casada y ya es una persona aburrida. Ok, a ver qué más tira la gente. La gente que sigue tirando datos. Sí, bueno, estamos hablando de clásico. Digo, ahí se explotó todo y entraron estas, este... Gordo, gordo, sorete. Este... ¿Lo qué? ¿La escuchaste la voz a ella? No, no escuché, no escuché. No, menos mal. Está un poco sacadita. Me parece que está pidiendo un micrófono a gritos, creo. Pero no compraste una consola. Poné dos o tres micrófonos, bananero, dale. ¿Te acuerdas que tuvimos el problema ese de la consola con el eco y todo? Esta ya, yo hablo y ya hacen eco. Así que va a ser un eco de un eco. Entonces se empieza a complicar. Bueno, podés compartir el micrófono. Para mí que... Para mí que le pagaste a la mina, porque vos sos un gordo repugnante, la concha de tu madre, dice Álvaro. Amén. Bueno, hay veces que la gente te tira la verdad de una forma tan cierta que uno no puede responder. Además, del individuo también es así. Bueno, las vías de comunicación, bananero, que no las dijimos. Bueno, facebook.com barra multipolar. A través de ahí se pueden comunicar con nosotros. Ahí es donde ustedes dejan todos sus mensajitos, dejan todo escrito. Por favor, no lo hagan más largo que tres oraciones, porque Andrés, por descarte, ya no lo va a leer. Y te va a poner su lista de gente no deseada y negro de mierda moriste. Gordo, ¿tenés pensado hacer algo para Halloween? Y Halloween fue ayer acá. Así que, bueno, si voy a hacer algo, sí voy a salir y me voy a disfrazar de drogadicto y borracho. ¿Qué va a hacer? Estás el eco acá, ¿no? Tengo un eco importante acá. Y ella dice, no, 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 a mí no, a mí no. Pero estás desesperado, estás tiragando. Dale, decí unas palabras, te escuchás la voz. Ay, se fue corriendo, boludo. Cien metros llanos. Pánico escénico. No, 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 pero es, creo que para la segunda borta. Ella canta muy bien canciones de Sabina. Y tengo la guitarra acá y dice, copa, te va a copar mal. ¿Alguna en especial, sabés? Sí, sí, no, no, ella tiene un repertorio. Después sí me hace una lista. Me está haciendo el dedo ahora. ¿El dedo medio? Sí, el dedo medio. Uh, eso es feo. Ay, está gozada ahora con ese tema. No, sí, se copó mal. A ver, ¿qué más tenemos acá, Bananero? La gente se está llegando que no funciona tu página, Bananero. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no me echaré la culpa a mí. Es culpa de, a ver. Tenemos, para, a ver. Hay una foto que publicaron acá que supuestamente son... Claro, veo. Pero tú de arreglar internet, ¿no? No, pero igual, digo, el servidor mío está bastante mal. Son unos bastantes hijos de puta. Pero no es solo el servidor. Se llama algo. Es la página de un amigo, Datatech. Pero es Datagark. O sea, lo que me enteré es que el tema donde hostes los videos es lo que más importa. Tenés que traer un CDN. No, digo, pasemos a la parte técnica que a todos los pendejos nerds que nos escuchan, que son gran parte de nuestra audiencia, es cuando tenés tu video hosteado y replicado en varias partes del mundo en diferentes servidores. Puedes traer, tipo, todo lo que es el HTML, la base de datos y todo en un lugar, pero los videos que son los que más tardan en cargar en otros lugares de internet. Pero está, ya pasó la parte aburrida del programa. Ok. Así que nerds, hagáense una paja pensando en Breaking Bad y chupenme la pic. Ok. Preguntas, por casualidad, las invitadas. ¿Las dos empiezan con A, los nombres? Oiga. Ninguna. Ninguna. Ninguna, ok. Parece que quiere saber que le descubra el nombre porque... No, no, no me llamo con A. Ok. Empieza con N y con F. ¿Una de ellas, por casualidad, tiene en su Facebook o una foto con una remera de Batman? Sí. Oiga, no, 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 no. ¿No o sí? No, 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 no. ¿No? Cero Batman. Ok, así que la foto que publicaron, que supuestamente es una de las invitadas, no es para la gente, para Elías Bazán, que fue el que la publicó. Si las minas son gato, el chino se las va a comer. Hijo de puta. El chino se acaba de tirar un pedo de la risa. Ah, mirá, estas no son. ¿Tenemos a Lola por ahí? No, negativo. Negativo. Está tirando fruta la gente entonces, me parece. Ah, mirá, acá hay una foto que me está garchando a Shrek. Sí, 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 la vi. Está bien, está bien, está bien. A ver, ¿qué teníamos por acá? Eso que está. Ya adiviné, ¿dónde está mi premio? No pusieron la foto. Oiga, me están tirando mierda, dice que estoy más flaco en la foto que me estoy cogiendo a Shrek. No hay ninguna forma de corroborarlo, pero en esta foto ya estoy, como que me achicaron, pero está, dice el efecto de la barba y el kung fu que estoy creciendo, viste, en mi lóbulo. A ver, ¿qué dice? El chino está más tiempo en la casa del bandanero que en la casa de él. Y bueno, yo acá le corro cronómetro al chino y los fines de semana ha metido sus buenas 36 horas. Full time. Pero es como que no existe, viste, porque está ahí medio, medio tenebroso. Los domingos a la noche se convierte en medio película de terror y aparece el chino caminando de un lado a otro. Sí, sí. No, no, es este, el chino se convierte en Zo y anda de puntita de pie por la casa. Anda él con su laptop Mac para todos lados. Vivo una luz en la oscuridad y son los ojos del chino y el logo de Mac. Eso sí asusta, bananero. Sí, no, no. ¿Vos te metés cada uno en tu casa? Chino es de lo mejorcito, ¿eh? Muy buena la foto de Nancy de la Rosa y el bananero en pozo de galán que dice día de putas. Sabe. Tengo que ver. Iniciales M y C, Mariana y Carolina. Negativo, tampoco. Están tirando. ¿Una de ellas empieza con J? Tampoco. ¿Son rubias las mina? No, ya dije, digo, las consonantes con... Sí, yo por lo menos no te escuché, no sé si la gente lo habrá escuchado. ¿Dijiste las consonantes de las personas, de los invitados? A ver. Paso 3. Sí, 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 te escucho. Bueno, volviendo al tema, aunque creo que va a ser muy difícil de sacarle esta fijadura que tiene toda la audiencia con las chicas que están acá. Eh, bananero, decí la verdad, decí que tenés a Justin Bieber detrás de ti, no sé qué. En todo caso, a Justin lo tendría sentadito a UPA y a Ico Ico. Justin Ico Ico Ico, Justin. A ver. Digo, la verdad, yo a Justin Bieber me lo re garcho, sin ningún problema. Eh, che, bananero, ¿qué me decís? Dice Chele, Carlitos Galareto y el security sin duda también. Sin duda que estarían sentados en la faldita. Ah, el security pensaría que es una mina Justin Bieber. El security... Qué lindo, ese, suavecito. Sí, sí, él llevó las cositas de goma, es el security, sí, que imaginate. Ah, sí, andaba con 15 fijas en la cartera. Eh, bananero, ¿quién es el chino? Explícame, dice Matías Rodríguez. Bueno, el chino es, este, uno de los conocidos personajes de la vuelta acá de Miami Beach, que somos amigos y siempre nos encontramos en la noche y jodemos y tal, el 2x3, este, él toca el teclado en una banda que se llama La Previa y tal, yo toco la guitarra, digo, desde antes él me trató de convencer para tocar, él me dijo que... No, entienden. Él te dijo que... No, ahí se te cortó, bananero. A ver si me escuchás ahora. No, bananero, estás por ahí. Ah, me estaba llamando y no la atendía. A ver, a ver. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho. Menos mal que no escuchaste la última parte porque... Que vamos todos. Eh, ¿las consonantes son L y F? Son el nombre de las gemelas. Sí, sí, justo estábamos hablando de las chicas Porque una dijo, ya está, me llamo Tanto y tanto, búsquenme en Facebook Bueno, bueno, eso no salió la L Noelia y Vanina Noelia y Vanina, no No L y F, las iniciales N y F El de la F no lo van a descubrir Ni en Pido Ni en Pido no lo van a descubrir El de la L está La verdad que la tienen los contactos El chile puede ser la N Fabián me pregunta, se llama Natalia No Qué malabondo Una de ellas es La Flak, mujer, dicen a Wey Gómez Me clabó un dedo en el ojo Pero entonces tuve que decir que no Se complicaba Pagá el internet, gordorrata Pura mina y cero internet, gordosorete Bueno, hay que tener sus prioridades en la vida Digo, yo bajé un poco del nivel de internet que tenía Porque estaba bajando demasiado porno Y se me estaban atascando los discos duros Y dije, ok, voy a hacer un cambio en mi vida Y está, ahora en cualquier momento vuelvo a poner internet rápido Porque estoy extrañando El chino es como Mr. Chau en Hangover Dice Cristóbal Cada vez que aparece el chino No sabe cómo Digo, terminamos Es bastante similar ¿La rubia Florencia? No Toma, Leandro, contigo Lo dijo gigante No, no, no Digo, le chupo la pija Al que adivina el nombre De la que es con F Te digo, voy y me compro un pasaje Por la aeronía más cara Y voy y le hago una silla eléctrica O sea, chuparle el ojete Y le chupo la verga Porque jamás lo van a adivinar Ojo que capaz el panadero Vos sabés como esto Después terminás Bueno, no sé La primera es que miente entonces Andrés Terminás chupando verga A lo loco después A ver, ¿qué más tenemos acá? Le están haciendo un peta al panadero Por eso corta la llamada El gordo sorete, dice No se llama Natalia Se llama Natalie, dice Cristian Cuando aparezca apellido Capaz que, capaz que Digo Andamos Andamos cerca Andamos cerca Uy, sí Acá se estaba empezando a cambiar las caras Uy, sí, hubo así A ver, ¿qué más teníamos acá? Más mensajes Están sacándole el sonido de notificaciones a tu celular Ya Porque si no te va a hacer Te va a romper los huevos Va a ser tipo, este Consor de veterana recién salida de la cárcel Por acá me están tirando un Fátima Bueno, un poco cerca Un poco cerca Cerca, pero no, no, no No hay Ay, ay, gordo Andán jugándote la boca Por eso se sale un pete No, no, no Es así como viene A ver cómo están buscando nombres con eso Sí, sí No, no se va a decir a todos Si te arranco a leer Mirá Por acá me dicen Felicia Federica Fernanda ¿Qué más me tiró? Había en Filomena Me habían tirado por acá Vos, está temblando Las piernas están temblando Está cagada, boludo Vos, pará Andrés Pará Que no quiero que tenga un ataque de pánico Por favor Una estudió en el Manhattan Vos conseguís que tiembla Porque se le mueven las lolas ¿Alguna de ellas estudió en el Manhattan College? Qué bueno Estás dos El chino dice Estas dos terminaron la primaria Dice el chino Ok, entonces no es Natalia Forte Si no se te dan cuenta que es mala gente Es de lo peorcito Es de lo peorcito que hay acá en la vuelta Natalia Forte no es Entonces me lo habían puesto ahí Que era Que era ella Yo la conozco esa creo Sí, te la van a haber sacado vos Por acá Flavio me dice si se llama Flavia No Fabiola Vos, si hablo la boca ahora Intenté estar dando la vida Bueno Andrés Vamos a cambiar de tema un poco Vamos a hablar de Vamos a hablar del clásico Tres golazos Luisito Suárez Tres goles de la concha La madre metió Lucho como le dice el técnico Tres golazos Ya quemamos todo acá Ya las bebas se quieren ir a la mierda Y no pasaron ni media hora de programa Sí, no se están Son más fáciles Preguntale Si tienen celular Preguntale que se fiquen las notificaciones en Facebook A ver cuántas solicitudes de amistad tienen hasta el momento No, no, por eso Yo les dije Empiecen a pagar eso Digo Porque ya esto Se va al carajo Porque ya empezaron a tirar ahí Facebook No sé si serán o no Este va a ser ese tipo de programa Andrés La concha de la madre Va a ser un programa de Radio Garca Chimentos Una de ellas estudió en la ORT en Montevideo, Uruguay No, no, no Entonces no es Fernanda Porto ahí que la pusieron No, no, son argentinas las dos Pobrecito, están matando todas las amistades No sé si del chino o del bananero No, no, están que la metan No, no, del chino obviamente salió todo de ahí Una de ellas Las amigas, las amigas que son amigas del chino La vienen quedando Por casualidad una de ellas trabaja como cashier en Alvin's Bueno, ya tenemos una prueba Estamos corroborando Tenemos una prueba El otro celular está abajo de una maceta No sé por qué sentido Porque parece que la entrada está mal Y la tienen bajo una maceta para que funcione Es un teléfono de 600 dólares Sí, pero es justo el punto de entrada El clítoris del teléfono está funcionando mal Así que se puede decir que a una le gusta verguita ¿No? Porque trabaja de cajera Sí, bueno Bueno, está muy contenta ahora entre las chicas Ya está jugando ¿Quién recibe más? No sé O sea, yo estoy leyendo lo que dice la gente Que la chica no se ofenda Uno dice Al dolape que tenés contigo lo voy a cagar a trompada No sé si se entiende o no Este programa está muy divertido Hacia atrás mismo No sé lo que dice Andrés Es un caga en la rucha Ok, yo leo lo que dice la gente Tocale la goma derecha Que está re buena No, no, yo hoy soy una personalidad de radio nada más Metete las pelotas de fútbol en el culo, gordo puto Hablá de las bebas que tenés atrás No, la N te acepta todas Sí, sí, bueno No, no, bueno La chica N está aceptando Vos, Cristian, crees Vos, qué hijas de puta Que son la Nathalie y la Fabiola No, 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 es Natalia Natalia Y este, bueno Y por lo general siempre tenemos apodos Para las personalidades que aparecen acá Pero se dio tan rápido Con tanta demencia y desesperación De los escuchas Que digo, pa, la mierda No me dio el tiempo para inventarle un nombre a cada una Entonces cagaron El gordo guanadero está en radio hogar Que las flacas están con sus enamorados atrás Son argentinas Si es así Estudiaron en la uva Me pone Cristian Esta es uva de tomar vino La única uva que tienen, ¿no? Mendoza, digo La uva de este coso Todos A ver qué tenían por acá Se nos complicó un partido fácil, Andrés Sí, 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 total Estoy intentando Todo es pa' las bebas, pa' las bebas, pa' las bebas Tiran pa' acá Eh, gordo Seguí con la tradición Y seguí haciendo porno en tu casa Por acá Eh, a ver Se llama Flácida, me pregunta No No es Flácida No, no Los nombres están No los vamos a repetir Digo por este Educación y respeto Digo a sus A donde vienen Y protección a su gente Porque Ya le van a romper los huevos tanto ¿Entendés? No me imagino A mí me rompen los huevos Digo, si es una beba Pa' Agarrarte Uno dice por acá Me gusta la luna que tenés en el brazo derecho Alín saltó acá como loca Sí, le queda lindo Está cagada de la risa mala ¿Cuál es la dota más buena? Me preguntan Bueno, en mi caso Son amigas muy cercanas Entonces Y además Como soy profesional En este momento No Qué fallito, hijo de puta Son las dos Hermosas chicas Como le digo Son dos mantecas Por acá uno dice Decíle a Fabiola Que a mí también me gusta Titanic Paranormal Activity Y yo Vos viste que peligroso ¿Vos tenés el Facebook bloqueado vos? ¿Con las dudas? ¿Tenés el on? Me está mirando tipo Fala, puta madre Me dio la mierda ¿Para qué vine? Debes estar diciendo, ¿no? Cosas que pasan en Radio Garca Sí, es verdad No, por ahí pusieron una foto De la rubia Esa no es la rubia Gordo, dale Hacenos felices a todos Y ponés cámara No, no, no Eso ya sería Digo Estés lo que quieren ver Es Si yo me pongo frente a la cámara Ustedes van a decir Salí, gordo Y quieren las chicas Así que digo No sería el mismo programa Que siempre Y no Gordo, metete Lo sabe en el orto Se le chupa un huevo todo Digo, ya Ahora te pasa Tan que dijimos Que tenemos un closet De disfraza La podés poner Exacto, exacto Podemos Improvisar algo Ya que es Halloween Lo podemos disfrazar de algo Y este Y aparecer frente a cámaras Ahí va Te putomís acá Este Nati Ahora ya la voy a mandar preso Este Ya que me bardea Este Yo la voy a bardear a ella Ahí Mauro No sé si estás en el Facebook Vanaderos Si podés ver la foto Que acaba de poner Mauro Mordeglia Que tiene El iconito de Ford A ver si estamos en lo correcto El chino está ahí De 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 No sé si estás viendo la foto. Sí, muy cerca. Ya está. Está en el horno. Juan Paulo Ramírez la encontré. ¡Ataquen pajero! Y ahí puso el Facebook. ¡Ataquen! ¡Ataquen mierda! Vanero, ¿quiénes están más buenas? ¿Tus amigas o el chino? El chino aparece despeinado saliendo del baño recién bañado. Se le puede entrar. ¿Sigue con el pelo largo el chino? Me parece cualquier cosa. Vanero, hoy apareciste con las chicas. Porque las grandes te rompen el culo, gordo puto. Vanero, ¿viste la película Don John? Se trata de un loco adicto a la paja, te encantaría. Y se me fue el bananero otra vez. Mientras escuchamos Callejeros. Prohibido. Mientras esperamos que vuelva el bananero con sus mujeres. Está pasando papelones el bananero. Se le cae internet cada dos segundos. Para la gente que mucha gente me estuvo preguntando durante la semana cómo hacer para conseguir las canciones que suenan aquí tanto en Radio Garca o en Multipolar me pueden mandar un mail al toque arroba multipolar fm punto com y con mucho gusto les voy a enviar las canciones que me estén pidiendo. A ver si me puedo seguir comunicando con el bananero. 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 No, estamos teniendo caudales de gente muy estrepitosos a Facebook o a la página y por eso últimamente se está colgando esto. Javier quiere saber, quiere estar 100% seguro si ya tenemos a la primera, a Fabiola, si la segunda por casualidad le gustan los perros y tiene 4 perros en su foto de perfil. Dos perros y una gata. Dos perros y una gata, tío. Bueno, entonces debe ser eso. Y una anaconda. De Buenos Aires, Argentina. Que duerme con ella. Estamos en lo correcto, Sabi. Ya están, están las dos en el horno. No hay nada mejor que jugar Dota, escuchando Radio Garca. Sí, lo mejor, Andrés. ¿Qué es Dota? Yo qué sé. Yo qué sé, bachín. No sé, pero acá le sigue, te está sonando las notificaciones de Facebook que me está rompiendo los huevos ya. Y abajo de la maceta no sé cómo retumba, vos. Me va a romper la maceta. Bueno, venimos como 15 por el lado de la chica N y no sé cuántos por la chica F, pero deben ser varios porque está sonando la maceta, está tipo así. Le pasa que la chica N se acaba de descubrir. Uy, ya está, ya está. ¿Cómo me gustaría dormir al lado de tu estrella, Fabi? No sigo algunos chistes, eh. Y no sé, debe ser algo de tatuaje. Y uno en la espalda, parece. Yo pensé que... Yo pensé que... Perdón, ¿querés terminar el programa, Bananero? Terminamos. Capaz que te estamos jodiendo la vida, Bananero. Ya me están pidiendo en la computadora, dejá de hacer el programa y que me voy a bloquear todo del Facebook, me están diciendo. Pedirle perdón de parte mía, de parte de toda la audiencia de Radio Garca. Oh, pero Andrés, ¿te diste cuenta que dijimos dos litras nada más? Sí, 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 nada más. ¿Sabes que no se ha hablado más del tema pete en la zona, no? No sé por de dónde salió ese comentario el gitano, pero... Che, Nati, ¿quién es el flaco ese que está manejando cuando el chino va atrás, yendo para la previa? Que le rompan el orto en esta canción. No sé si escuchó nada, tío, no. O no escuchó nada del Bananero tampoco. A ver... No, problemas con internet. Qué difícil que tu amigo gay te dé alguna alegría. O encontrar un buen chongo y poder garchar todos los días. Qué difícil ser mujer. Tiene a tantos pa' coger, no me vengan con pavadas, si el hombre no le hace asco a nada. Qué difícil ser mujer. Hay que estar en sus zapatos, si se garcha más de cinco, ya le dicen sos un gato. Qué difícil ser mujer. Querido. Claro que sí, amigos. Una vez más, de partibán, más romántico que nunca. Qué difícil ser mujer, querido. Y es difícil, sí, querido. Porque si se garchan a más de cinco, ya le dicen que son un gato. Y con lo que nos gustan los gatos a nosotros, querido. ¡Vámonos gatos! ¡Vámonos gatos! ¡Vámonos gatos! ¡Vámonos gatos! ¡Aguante Garfield! ¡Aguante Tom! ¡Aguante Silvestre! ¡Vamos Félix! ¡Carajo! ¡Y Don Gato! ¡Y Cucho! ¡Vamos Cucho! ¡Y The Monster! ¡Benito! ¡Y El Gato con Bota! ¡Y Silvia Zuller también! ¡Suertudo! ¡Y Bola de Nieve! ¡Bola de Nieve 2! ¡Y Hello Kitty! ¡Y todos los gatos del mundo! ¡Y todos los gatos del mundo! ¡Y vamos! ¡Vámonos gatos! ¡Vámonos gatos! ¡Vámonos gatos! ¿Volviste, Banadero? ¿Banadero? ¡Ah, no sé! ¡Estoy, estoy! Ah, ok, ok, ok. Eh, Banadero, tenés para las putas pero no para pagar internet, que gordo puto! ¡Qué mala onda la gente! ¡Vos Banadero, largá el cómodo! ¿Vos, pero es servidor o es mi internet, Andrés? Es tu internet. ¿En serio, estás seguro? Sí, se cae el Skype, se cae el Skype contigo. Estoy teniendo problemas últimamente. Sí, me parece… Porque está yendo a comer a Chilis últimamente. ¿Por qué lo de gordo me dicen acá? Porque ellas me están viendo acá Dicen que estoy viendo bien Vanero, largar con fuego a la mierda Dedicate a llevar mina a Radio Garca Fabiola, me encanta tu estrella A una por casualidad le dicen Fatus No sé si se escucha en la risa Sí, la risa se escucha Yo creo que la risa es sinónimo de aceptación Estás totalmente copado Le voy a poner una toalla Bajo la risa porque en cualquier momento se mea La Fabiola anda con el pelado de Braiser Se lo trae por acá Qué linda maceta que tenés Nati Pa' mi flor Es muy buena bailarina Nati Vamos a un lugar En South Beach Y se quedó ahí Sí, estamos en una zona Medio oscura Andrés Sí, sí, por acá me están diciendo Vos, decíle a la que tiene el teléfono En la maceta que debe vibrar más Que el consolador de Justin Bieber Que lo apague Que eso es lo que está creando interferencia con el Skype Ah, puede ser Porque están todos usando mi wifi también Andrés No, yo no Ah, por acá Por acá Que digo es verdad Por acá Álvaro me dice Que no, no culpemos al bananero Que el problema es del Skype Que se ha estado trabando Desde la tarde Que le ha estado intentando comunicándose con amigos Y se ha estado trabando el Skype Es verdad, es verdad Andrés Los servidores del Skype tienen Eh, bananero ¿Crees que abramos una cuenta en hábitat Para que pagues internet? Dice Martín ¿Cómo la onda Martín? ¿Cómo están bardeando? Mal, mal, mal Todo referente a las bebas hoy Sí, sí, sí Hoy la verdad que no debería Ni llamarse Radio Garca el programa Te digo más Eh, bananero Enjuagate bien la boca Y hacerme el pete Que descubrimos las nenas Quienes son Bueno, pero fue algo en conjunto Así que digo Este, queda postergado Para un próximo evento Ah, no Acá la chica N Dice que se presta Un grupo dice Cristian dice No, Cristian no Elsin dice ¿Cuál de las dos es la que se ríe como hiena? Las dos tienen una risa bastante peculiar Andrés, digo Pero Bailarina de caño puede ser Nomás esa trola Dice otro Mal ahí Hey, hey Tampoco tan abusivo Chico, por favor ¿Dónde estás? Eh, me preguntan No sé si me respondiste Si viste la película Don John Que se trata de un loco adicto a la paja Sí, sí Está inspirado en mí No, no, no Este La verdad la quiero ver Porque de la misma forma Que termine esa película Que no vi Es de la misma forma Que yo terminé el matrimonio Así que Es esa onda Por acá otro me dice Vos, puros perros y gatos Solo en el Facebook De Nati Así que está bloqueado Blocado y bloqueado parece Ah, muy bien Eh, a ver ¿Qué teníamos acá? Dígale a Fabiola Que su hincha negra Quedó en mi sofá No sé, no entiendo Los chistes a veces Pero bueno Yo lío todo Eh, no te preocupes Juntemos like Para pagar la cuenta De internet del bananero Eh, un saludo grande De parte de Leo Bolso Por acá me están pasando Una Natalie Lim Que no es ella, eh Ojo, eh No, no vayan a agregar Alguien que no es Que después tenemos problemas Eh, a ver Que teníamos Pablo, Andrés Creo que les acabo De cagar la vida Mirá la foto Mirá la foto Dale un F5 al Facebook Mirá la foto Que acaba agregar Leonardo Fernández Romero Y mostrósela ahí A la chica F Acá de instante, ¿no Andrés? En este instante Eh Es vieja, es vieja No, esa es vieja esa foto Ok Van a ver decirle a la chica N Que le voy a dar Y no van a hacer consejos De saludos Alta fiesta Hacerme la casa del bananero Eh, y una imagen ahí De Scooby-Doo Creo que es eso Hasta le hicieron un meme No, pero es lo que te mostraba Esa es la que te quería mostrar Y dos fotos más arriba Si le das F5 La que acaba de publicar León Es muy bueno El chino prueba esto Muy buena Eh Vos, más respeto Con las bellezas del gordo Que si no No garchan un mes Y se suicida el gordo Eh Vanero No tengo auriculares Y estoy con los parlantes Mi vieja pasó por al lado Y pensó que estoy viendo porno No me cagues, gordo Gordo Te tenés que copar Dale Tenés que sacar la guitarra Y cantar una canción En conjunto con las chicas Y el chino El chino toca el teclado Muy bien Y acá el gitano Toca la batería Así que Este Ahora capaz que Armamos algo Con percusión y algo Eh Estaría, estaría bueno Eh Cuando tiremos la tanda Que se armen algo Ustedes ahí Aunque sea medio acústico Sin conectar nada A la computadora Nada Si, si podríamos usarlo Ponemos el micrófono Acá medio cerca Y sale con Me gusta acá César Muñoz Que puso el bananero Con Este El 69 Si, con la camiseta nacional La camiseta del bolso Que ganó hoy 3 a 1 Eh Viste la foto del chino Aprobando Aprobando Están cuatro veces Cuatro más abajo De la foto del nacional Ah, si, si El chino aprueba esto Si Eh Preguntale al chino Si su chuta no dice Made in China Por casualidad Probablemente Porque tienen Dos por tres le falla Aguante la chica F A ver Que teníamos acá ¿Quién es el que está manejando Cuando están yendo Para la previa? Me pregunta otro Ah, la chica N El tachero El tachero El tachero Ok El chino toca mejor Que Pablo Lescano Bueno, el chino Es fanático De Pablo Lescano Pero creo que Hoy por hoy Toca mejor que él Sinceramente Las minas con las que están Son re lindas No las mereces vos Gordo Chupaverga Mala onda Porque es mala gente Ey Por eso no me dan bola Viste Digo Yo los invito Digo al programa radio Para quedar bien Quedar canchero Y ustedes me hacen esto Toda mi audiencia Este Yo te digo Trato de De cancherear Comandar Digo Mirá No tengo un programa de radio Soy muy popular Y este Si, si Y ahora Todos ustedes Digo Me están recagando mal En mi propia cara Está todo bien Digo Yo digo Me gusta lidiar Con la adversidad Andrés A ver que decía acá Pongan Un tema de la banda Del chino de mierda En la pausa Para conocer la banda Vamos a hacer la pausa Un poquito adelantada Porque me estoy pegando Andrés Ok Cuando vos quieras Van Andrés Vos sabés que tenemos Todo preparado acá Tiramos la La tanda Dale Vos haces una tanda De 20 y volvemos 20 minutos de tanda Ok Un polvito rápido Y volvemos entonces Digamos Ey Tanda Un tema romántico Para las chicas Que les gusta Luis Miguel Ya volvemos Chau Chico De pal Que jodido que es estar acá Muchos quilomos La concha de su madre No necesito Odio un despertador Pueblo grito De una puta Me enloquecen por la tarde Le sumo mierda Por la televisión Si no la gripe Es el gobierno Viva los trabas Que la chupan mejor Un cifí de boludo Se aportó madre Y a callejón Es Hijos de puta Sí Que pindonga Que es estar acá Entre más tucias Y la concha de su madre No hay laburo Ni no hay repartidor Voy pagando los impuestos Con estrés Y para sangre Me tiro un pedo En medio de un ascensor Para la isoda Un combo explosiva Por la mañana Huele mucho mejor Son mis soldos De protestas Me trafico y tomo alcohol Ya el día fuerte Ya el día fuerte Ya mi fernet Ya mi fernet Ya el borgolines Hijo de puta y la de puta Madre que los reparó Estoy cansado del pasado y del presente bufaron La sola y parte en la mañana Capeteando el chanchillo Acabamos de acordar de que no va a tocar este tema Va a ser un cover con la previa El próximo toque Buenísimo Y ahí vamos a ver todo poco Con la chica N, chica F Y acá Y Mati acá trae la bata Y si tiene fernetroncoso Yo me subo al escenario Y me tiro arriba de él Saltá arriba Fernetroncoso la plata Eso mierda A ver que dicen Me tengo que ir a trabajar al baile Decirle que me manden un beso esas divinuras Denle pelotudo que llego tarde a laburar Dese Luis Da Silva Bueno, Luisito Para arrancar Hacete una paja Metiéndote dos dedos en el culo Y mandarle saludos a la puta de tu hermana Sabe Bueno, hay tantos mensajes por acá Decirle a las guachas que me acepten Bueno, mirá, mirá Yo tengo treinta y pico de años Y he querido toda mi vida Que las guachas me acepten Y no es tan fácil, Andrés Las guachas no me están aceptando Es más, en este periodo de tiempo Este entretiempo Me han encajado muchas verdades Viste como una mujer te discute Y tiene razón Más que nada Porque ellas tienen más tiempo Para discutir que uno Y me ganaron como quince discusiones Al hilo Y yo dije Fá, yo ya quiero salir de esta vida Digo, ya no sé qué estoy haciendo Por suerte vino mi amigo el gitano Este, le pegó una pili en el esófago Una porque ella, él hace kung fu y karate Y tal, y se tranquilizaron Y llamaron de emergencia Y tal, y ahora estamos todos tranquilizados acá Están todos tranquilos Bueno, por acá la gente me está diciendo Lo prometido es deuda Bananero Ya está pronto el teclado del chino Y tenés la guitarra Estamos en eso Pero estuviste veinte minutos Preguntale a la chica F Cómo se llama su compañera de trabajo Dice Martín Daglio No sé, tiene varias compañeras Que diga el nombre de todas entonces Dice si no me rindo ¿Cuál? Ese es mi perfil ¿Es este? Yo como estoy bloqueado Con mi Facebook personal No puedo poner like o nada acá Hablá en griego antiguo Gordo Forro Bueno, tenemos este 140 para chica F Y 158 para, digo, chica N ¿Qué es eso? Digo, para peticiones Si llegamos a la tijereta Este Parece que va a ser ¡Van a hacer un video en Instagram Haciendo una tijereta Mortal de la concha de la madre Y yo voy a tirarle Este Chirios arriba Repetime de vuelta Las cantidades que tienen cada uno Porque justo se cortó un poquito ahí No, pará, pará, pará Este, novedad Hay más ¿Cuántos tenés chica F? Chica N, digo Yo estoy pasado a creer Chica N tiene 140 Y chica F La pregunta es la maceta 162 Ok El tema de su nombre tan llamativo Parece que, digo, es más Hasta Obama está pidiéndola en Facebook Y está haciéndose una Ojo Nosotros Una presencial Que es una Es una paja cuando se la hace el presidente Nosotros como multipolar No hemos publicado Cuáles son los Es una paja en la Casa Blanca Es una presidencial Me dijo acá este Matilde Nosotros no hemos publicado Como multipolar Los Facebook reales La gente está ahí tirando varios Facebook Y bueno, por ahí es que las agarra Quieren que Sí, además capaz que yo tengo una grabación De voces de chicas nada más Y soy solo yo acá nada más Pero quieren que publiquemos Los Facebook oficiales Con la página de Multipolar O no? Y la maceta es la que está aceptando En las amistades Digo, creo que hemos llegado A un momento medio extraño acá, Andrés Las drogas se empezaron a pegar Pero nosotros no publicamos Los Facebook oficiales, ¿no? O querés que los publiquemos No, más Más ¿No? Ok El mío, por lo menos no El de ellos me chupó un huevo No, por eso Si querés preguntarle A la chica N y a la chica F De que nosotros en Multipolar Publicamos los Facebook oficiales Ahí van a tener Por lo menos 100 o 100 solicitudes más Si quieren ¿Quieren más? ¿Quieren más solicitudes? No ¿Chica F y chica N? No, no No, no, parece que no No, no, no No quieren Esa fue la frase De la hora De Mati El quitano El pelado de Garca Muy buena La imagen de Elías Bazán Ahí que cambió Al pelado Que estaba Con la chica F Le puso ahora Una foto Del pelado de Brazers ¿Vos sí? Sí A ver No, se cuya a ti Pará, no Te lo pusiste Lo que A ver Que teníamos por acá Vanero Es verdad Que a vos te dicen Pandene Che, chica F Te pusieron Como un actor porno Este tiene la pija Que se la mete En el ombligo Te encarna bien el pelado Y le pusieron Brazers Es el pelado de Brazers Gita A ver Disculpá Pero Sabés que no estoy acostumbrado A tener tantas Yo La verdad No estoy acostumbrado Me tomó Un poquito Por sorpresa De tener tantas visitas acá Y estoy un poco Tan contento Y emocionado De tener tanta gente acá Que me hablan Y me olvido el programa Y me digo ¿Qué estás diciendo? Nahuel Gómez Nahuel Gómez Me dice Vanero Dejale la conducción al chilo Vaya está totalmente en pedo Andá a tocar las tetas Las otras Y bueno Mirá Creo que lo estaba analizando En cualquier momento El chino va a estar Charlando acá un poquito Con ustedes Vanero ¿Es verdad que te dicen Pantene? Porque tenés más panza Que pene Y creo que es verdad Digo Si me ves de costado Si me ves de frente Capaz que no Vanero Dijiste Peter Ahí que está Peter Languila Contigo Si ¿Sabés que Peter Languila Estuvo una vez acá en casa Estaba re drogado mal Y Se quedó con el culo Para arriba en el water Y se mandé todo para adentro Eh A ver Mentira Mentira Sería incapaz Parece de Somalia Digo Yo No daría Decile a la chica N Que la cara que tiene En la foto de cover Del Faibles Le cagaron de mierda Las patillas Es un Buda Es un Buda Ah es un Buda No sé Eh A ver Eh No No hay cámara La gente me está preguntando Si hay cámara No hay cámara No 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 Creo que no Porque además Mientras estamos haciendo el programa Estamos jugando al truco Y al blackjack Strip Que es Digo Uno va ganando Perdiendo manos Y se va sacando pilchas Yo ya estoy en pelotas hace rato Y las chicas también Yo me estoy protegiendo Con el Este La tapa del micrófono Este Y Y lo único que está bien Es el gitano Que es el que tiene Más lomo de todos Y digo Las chicas El gitano está grande ¿No? Y se le ha volvido a cortar Bananero Paga el internet La re concha peluda Me hizo calentar el bananero Y no me puedo comicar con el bananero A ver Probemos otra vez Muy buena La imagen de pelo concha César Volvió el bananero Un, dos, tres, cuatro Bien, bien Pongo esta música Y volvés Si, si La verdad tengo gana De escuchar ese tema Este Andrés Como siempre David Colas Atento a la jugada Muy buena la imagen de David Colas No se desesperen Jeropas que ya vuelve En foto inédita Mientras tanto En el corte de las gemelas En el corte de Radio Garca Lo que está haciendo La chica N Y la chica F Pero no No sé si No sé si la viste la foto Bananero ya Karina y chica F Comiéndose la banana Bananero dejá de robar wifi Bananero Bananero dejá que conduzca un rato el chino Dale No seas Hortiva Hortiva ¿Este soy yo? ¿Eh? Me parece a mí Bananero Bananero ¿Es verdad que atornillás Tornillos con el orto? ¿No? No, no, no Los des Atornillas Bananero ya te hice el giro Por Western Union Para pagar el internet Solo acepto Paypal Andrés Y yo que decía Me quedo callado Sí, sí, verdad Este El hit acá Este Mi amigo dice No, yo voy tranquilo Pero Y me quedo callado Sí La verdad Esa no te la creo Yo voy y me quedo muro Eh Bananero Decirle gitano Que te lea la mano en vivo ¿Qué? Que te lea la mano en vivo Doy un par de tips No es solo las líneas Va también en cuenta La flexibilidad El color La temperatura Y los ojos de la otra De otra persona Que le está leciendo la mano Claro De ahí va a sacarlo Que chamullar ¿Viste cómo es? El tipo sabe El tipo sabe Ahí te cuenta A ver qué tenían por acá Bueno El gitano apareció En Muñeca System Es uno de los que Me tiran cosas Es más Soy Papá Noel Él es Y es Papá Noel también Él es uno En Muñeca System El que me tiran La chanclita en la cara Es el gitano ¿Seguís ahí o no? Sí, sí Sigo acá El tema Digo Estoy haciendo 360 Con la silla En Spiderman ¿Viste cuando le sacan Una foto al culo De Spiderman? Ese es mi culo Ese es el culo De él ¿Y los abdominales De quién son? Míos Yo me saqué fotos De los míos Andrés Y los retoqué Con Photoshop Y ni con Photoshop Podía Llegar al nivel De Lo que quería En realidad ¿Qué voz de traba Que tiene el gitano? Por acá Y es temprano Y ya te cagas Pero a mí la verdad No me ofende Pará Que por acá El chino está tranquilito Ahí atrás Dicen Yo mejor no digo nada Por acá me dicen Que van a bardear mal Por acá me dicen Callate quitando mentirosos Las únicas líneas que lees Vos son la línea de droga Que mal la gente Creo que la gente Digo Yo soy el que hago eso El gitano Es un tipo También Te escribo tu nombre Con la tarjeta de crédito Papá Y te Con el gitano Que tiene familia Digo Que te va a buscar A donde vivo Y te hace La corbata colombiana Te corta del cuello Y te saca la lengua Por ahí Así que Vlad Carrasco Dice Decirle al gitano Que habla como el orto Elcin dice El gitano Tiene una voz de drogado Impresionante Pero bien que te gusta Cara de concha La puta que te pasó Sí Pero concha Es basado en el gitano Viste esa voz Yo cuando la escuchaba A él Teniendo esas charlas Yo decía Tiene un poder ahí Yo decía Esta es la vida Y es el gitano Es él Así que Vanero Decirle al gitano Que te lea la garza Para que Para que la tiene chiquita Ni se le arruga Para que Necesito línea Sí, no Este Tengo dos venas nomás yo Porque estoy circuncidado Y este Y se me disculpa a veces Pero después lo hacemos Pero acá me El chino la tiene Para el costado Porque es oriental Viste Las minas tienen la concha Este Horizontal Y el chino la tiene tipo Este Counter clock Viste Como el reloj Va para el otro lado Porque si no Debe llevarme un quilombo Bárbaro Y chica N Parece que también Tiene un tema Medio raro Por acá me están diciendo Decirle Un velcro De la concha De la madre Chica N Por acá me están diciendo Decirle al gitano Que diga Pero si le disparé En la rodilla Nomás Pero si le disparé En la rodilla Nomás Viste Es él Pero si le disparé En la rodilla Nomás Pero concha Por acá está preocupado León está publicado Fabiola ¿Cómo te fue jugando El yenga Con ladrillos de merca? No sé Fabiola No Me parece que se fue Sigue girando Internet Aló Chaza 3 Sí, ahora sí te escucho Le preguntaba a Fabiola Cómo le fue Jugando al yenga Con los ladrillos de merca Fue el partido más largo De la historia de yenga Parece que estuvieron Dos meses Y durmieron dos días Nomás Y estaba el chino Ahí en la vuelta Y el turco Quería Llamar taxi Para la gente Muy buena Ahí apareció el chino De vuelta En una imagen No sé Creo que es con Fabiola Este De por acá Me están tirando Cosas zarpadas Para las chicas Que las está salteando Ahora le están echando Toda la culpa al chino El chino no tiene que ver Uy no Pará Yo quiero esa foto Por acá me están diciendo Vos bananero Cuidado Un chino Y un gitano En tu casa A la mierda Los gatos Espero que no aparezcan Las fotos mías Con este Con un girasol En la cola Apareció una foto De No sé si es la chica N O la chica F Bastante comprometedora Te aviso Lista para ir a la beach Con mi Miguelita Es tan complicado Te lo repito Andrés Se complicó Un partido fácil Estaba tranquilo Acá Digo Para hacer el programa Y Fue una visita Y vamos a Tirar un par De De cachos de carne En el parrillero Y ahora Digo Ahora te vas a tirar A vos para el parrillero Estamos todos en llamas Acá Esto se complicó Un saludo para Johan Ahí que están Escuchando De San Carlos Pero qué complicado Que está el partido Estoy sudando Porque aparte Estoy salteando Cosas que le están Tirando fe A las chicas Vanero Que el gitano Diga Pero si veo tu humor Tu humor Trillita Que diga el gitano Disculpadme Esto de tener tantas visitas Digo Yo estoy mirando Para los costados Pidiendo disculpas Como tengo que hacerle cargo Porque son todos Como mis Aijados Estos hijos De mi puta Que ponen todos Los comentarios Estoy un poco Viste apenado Andrés El gitano Pasó a ser ahora El eje de la conversación Te aviso ¿Eh? ¿Sí? Quieren que el gitano Diga Pero si veo tu humor Tu humor Sillita Y que diga Después también Más bien lo quita Más bien lo quita Y este Más bien lo quita Más bien lo quita Viste Esa es la voz original De Peloconcha Mira Digo Yo cuando escuchaba El gitano Teníamos charla Dije Le voy a imitar al gitano Como yo imito A todos mis amigos Cuando hablan Y yo dice Vos dejá de imitarme Pero yo lo hago El tema de imitación Para mí No vamos a decir Que hacíamos Mientras se le ocurrió Imitarme Exacto Exacto El tema de imitación Es conocido Que es La máxima forma De Adular a alguien Digo Yo no lo tomo Como que le estoy tomando El pelo ni nada Y lo imitaba El gitano Y un día me decía Falta una voz Para uno de los videos Y pensé La voz del gitano Y salió Y después Se la apliqué A Peloconcha Y ahí quedó Si el gitano Si el gitano dice Víctor sabe Les hago un altar A Andrés Al chino A las dos minas Y además Rezo diez rosarios Cada noche Ah un tipo Muy extra religioso Víctor sabe Quiere No quiero Bueno Si el gitano No quiere No quiere Está todo bien Bueno entonces Te digo lo que dice Wilson Que dice Gitano Andá a leerte La única línea Que sabes leer Que es la línea Del culo Para El altar Me lo va a hacer En la cabeza De la fija Está muy bien Además Está muy bien dotado El gitano Ah si Dice que Es como Juan Ramón Que va a estar Comutando arena El gitano Tiene una voz De mezcla Tiene una mezcla De voz Entre uno pasado Rosca Y un Wee 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 wolf No sé que es eso Si eso yo tampoco sé Se faltan Un par de wheels El gitano Es la versión gay De peloconcha Dice Por acá Sexual papá Mirá que está jugando El shenga Mirá Pero si Viste la foto Del shenga Es vieja Es vieja Porque vengo Bajando a poquito Para que el pelado Es colombiano Oiga Que el gitano Y el cheno Sean el reemplazo Del gringo Y Ruth Van Nistel Lo pide la gente ¿Cómo, cómo? Que el gitano Y el chino Sean el reemplazo Del gringo Y Ruth Van Nistel No, el gringo Ya se auto-replazó Solo En la casa del banadero Están las Naciones Unidas Bueno, ves Ahí digo Es una mezcla Entre ladrillos De marca Y pares Que venden La Bay Supermarket Acá Y el latrero Está contento Acá Eso es Es un video vampiro El traco De acá atrás Contra el arro ¿No? Ah, quiso decir Kike Wolf Este La persona Una mezcla Kike Wolf Con Con No sé quién Era el otro A ver si lo encuentro Por acá Este Andrés ¿Quién hizo la foto De esta chica Comiendo una banana? ¿Cuál? Ah, David Colas David Colas Sí, sí No diga No diga Que es el gitano Que me va a agregar Todo el mundo No, se parece mucho A una chica Que salí el otro día ¿Ah, sí? Sí, no, no Pero es por un tema De beneficencia Que estoy haciendo Y este Pero todo bien Todo bien Eh, Raciel dice No, digo Este Beneficencia Para la organización De las ballenas Y Y todo bien Eh El gitano Tiene una voz de drogado Tremenda Apostaría que Ahorita hasta que se tambalea El mismo se cae Y se queda dormido Junto a Isabel No, no saben Lo que es el gitano Es el tipo que tiene Más Conducta Tiene un six pack De la cocha de la madre Y no es de birra Es el que Él me despertaba A las ocho de la mañana Para ir a entrenar Y yo decía No, no, gitano No me rompan los huevos Dale, dale Vamos Y yo decía No, no Así que digo Es La voz no dice nada El gitano Suena igual al Pity Álvarez Uy, el Pity Álvarez Es un demente Tampoco estamos negando Lo de drogado No, no, no Pero igual Es un tipo con mucha conducta Muy, este Profesional Y, este Un grande Por acá me están diciendo Gitano No te saco el acento ¿De dónde sos? ¿Se puede decir De dónde es el gitano o no? Pelotudo Los gitanos Es una nación Internacional Es nómada Vanaderos Tocate una canción Que canta el gitano Y meten Y chupatelo De una Romané Marrona Romano Sí Ya me aburrí De ver la foto De las bebas Ahora Romanés Es el idioma De los gitanos De Rumania No Es el idioma De los gitanos Romano Dentro de los gitanos Tienen los calolos Los fechelos Los canasteros Todos se entienden Como el español Para vos es Coger una cosa Y para el español Es otra ¿Me escuchaste Andrés? Sí, sí, sí Escuché Sí, ahí Pero justo Estaba Una estela En el mar Lo que tengo Lo soy Digo lo que pienso Tómame como soy Italiano Mi corazón gitano Que solo entiende De las tiras Contra mano Quitando Te rompo el ano Dice Punto Totó Muchos gitanos Pero el chino Se debe estar Revolcando En un rincón Dice El chino Recién lo revisé Y se me había Farrado toda la moneda Que tengo En un frasco En una mesa El limpio Al baño recién Y estaba sonando El chino Viste Cambiando Moneda Ya me vi Toda la foto Ya me vi Toda la foto De las bebas Ahora caguemos Al chino Y al gitano Martín dice Decirle a la chica F Que Julie Peña Está re fuerte Ahora están aceptando Todos los chicos Parece El gitano Suena como yo Después de siete cervezas En un concierto de rock Yo digo que el que quiera Buscar al gitano Y se quiere hacer Una paja conmigo Se la come Más que yo El gitano Viva prueba De la conservación De la cultura Aguante gitano Eso dice Víctor Hugo Herrera Colorado Vanero ¿Quién se coge A la gemela Cuando acabe el programa? César Ya puso Andrés Que el gitano Diga No te la comas Se lo metió en el culo Digo No sé Pero igual Ah mirá Ahí está Ahí está Juan Andrés Imaginate Imaginate Digo Estamos todo bien Ahora en cualquier momento Viene Pinkman Y ahí Sí Me imagino Bananero Decí la verdad No gitano Decí la verdad Vos te comés Al bananero El bananero Me come a mí A ver ¿Qué dicen por acá? ¿Vos quién se garcha A las gemelas Cuando termine el programa? ¿El chino ¿El gitano O el bananero? No digo Yo soy el MC El maestro de ceremonias Yo solo me encargo De hacer gente Que se conozca Y nada más Vos prestá los cinturones Para que las minas Nos puedan hacer eso Es verdad Es la foto Yo después Me quedo acá solo Tirando patadas De Kung Fu Frente al espejo Yo no puedo borrarlo Lo puedo hacer Que no lo veas Si querés Por acá Acaba Gino Turdo Acaba de publicar Una foto del chino Mirálo al chino Dice Una foto del chino Al lado de un Coche de policía Abrazado con una Ahí Con una cebra Igual el chino Se ha cogido Varias cebras Y por eso Lo arrestaron Por acá Acaban de publicar Una foto De la chica F Haciendo un buen Ricardo Sabe Ojo Ojo con eso La publicó León Estoy metiendo En cada quilombo Acá Andrés Manden salud Para la República Dominicana Gordo de mierda Aguante Digo ¿Nos escucha República Dominicana Andrés? ¿De verdad? Si, si Nos están escuchando República Dominicana En estos momentos No puedo creer Solo pensé Que jugaban pelota Y ya está Mandero Fijate que las dos Minas que estaban ahí Una te vomitó El baño Y la otra El auto La fuente El DJ Chulo De la puerta A ver Vanero Que el gitano Me lea el futuro De las bolas mías Vanero Tiene que salir El gitano En el próximo video ¿Cuál es la página Oficial De el gitano Y pusieron La de Claudio Valdés El gitano No, no es ese Por si las dudas Al gitano Lo pueden encontrar En varios lugares Él es un tipo Muy multifacético Este Ha Este Estado Bailando Tocando con bandas De todo ¿Verdad? Este Gita Mirá, mirá Con 21 alitas Si, 21 alitas Por acá Nahuel Acaba publicar Una foto Del banadero Haciendo obras de caridad Estás tocando El ukelele Ahí con dos Nenas Si, esas eran Representantes De Ucrania Que venían A pedir Fondos Para fomentar El tema De hambre Que hay ahí Porque La chica Rosado Parece que se había Comido la mitad De 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 las alitas Que había En el país Ese Entonces Íbamos a hacer Una petición Digo A Obama Para Salir de ese problema Decirle al gitano Que diga ¿Cómo le gusta La chota Miss Daisy? ¿Cómo le gusta La chota Miss Daisy? Viste Lo hice igual Es un fenómeno Sabes Ojo Ojo Que el gitano Te licúa El orto El chino Se está pajeando Mirándole el culo Al gitano Dice otro Acá Vos Todo mal Más le vale El chino Que está plantando El teclado Para hacer música ¿El chino Está en esa O no? Y el vanadero Otra vez Se desapareció ¿Te escuchás Hijo de Pau? Ahora sí Te escucho No, yo Digo Te escucho Cortado Y todo Digo Hay muchos Problemas técnicos Como de técnico Como tiene la Selección de Bolivia Y Perú Y Penadoy Uff Eso sí Que tiene problemas Para rato También ¿Vas a cantar Bananero? No, me preguntan Acá No, no Se complicó Además Están sentados Arriba Mi amplificador Mirá que pelos Tan rubios De este culo Sí Eso es con lo que El chino Se está pajeando Mirándole el culo Gitano No, no El chino Está El chino Está practicando El teclado Pero la verdad No vamos a poder Hacer este Toque Porque No dan los micrófonos Digo Quiero que Toda la gente Que esté escuchando Sepa que Este ha sido Un show Improvisado Con mucha Gente de invitada Que se fue Bastante Al carajo Pero Yo me estoy cagando La risa La estoy pasando En la concha La madre Sé que Muchos de ustedes También Y está Ahora Ni a ver Se cortó Y si mañana Es como Ayer Otra vez Lo que fue Hermoso Será Horrible Después No es Solo Una De Lecciones No Deje este Con sola Gritales Vení para acá Conchuda Vení para acá Hija de puta No entiendo Por qué Los siguientes Diez minutos Serán auspiciados Por Aisla Max Aisla Las paredes De tu casa Con Aisla Max No entiendo Y arriba Una foto De una cagada Ahí como Que se te estuvieran Cagando la casa Mandó salud Para Paraguay Bananero Que te estamos Escuchando Desde Paraguay También Bueno Voy a mandar Un saludo Muy grande A Paraguay A la empleada Paraguaya Que tuve Que además De limpiar Mi casa Me limpia Las tuberías Yo sin saberlo Y más que nada Un saludo Muy 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 especial A René De San Nicolás Que es Hermano El chino Y es Menos oriental Pero tiene El agujero De la verga Oriental Tiene como Así un ojo chino Y es un fenómeno Así que le mandamos Un saludo muy grande ¡ZAPE! Bueno Esas son palabras Del gitano Que es Está muy Muy elocuente Él me dijo Yo no voy a hablar Nada Me voy a quedar Calladito Es verdad La verdad Gitano Yo tenía Todo el poder De hablar Y me encanta Que seas parte Del programa Estás invitado Cuando quieras A ver Que tenemos Por acá El chino Está más aburrido Que surfista Boliviano Está llorando Está llorando Por dentro El chino Se agarró La computadora Y se fue A caminar Por ahí Por el fondo De mi casa Está medio Medio Así Místico No estaba De rojo Y cambia de color El chino Cambia 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 de color Es una cosa De locos Me preguntan Si el gitano Si sos fanático De Sandro O si era fanático De Sandro Porque falleció A mi me gusta Sandro Si Pero porque le decían Gitano Era gitano Realmente gitano La verdad Que no tengo Ni idea Pero la verdad Que Sandro Me chupa la pica A menú Un poco Está bien Si suena Está todo bien Pero jamás Me va a escuchar Gitano Gitano es fanático Tipo de De bandas De metal Y cosas así Bastante Hardcore Metalero Fue a Sara Guns and Roses Junto Le tiró Me perdiste El celular Le perdí El celular Al gitano Él le tiró Un zapatazo A Axel Porque estaba Estaba cantando No tenía celular Yo no tenía celular De verdad Porque no quería Entrar en el nuevo mundo Es verdad Yo no tenía celular ¿Te acordás Andrés? Si, si Total Manda saludos A Tacna Perú Maldito gordo De mierda Bueno Si me lo piden Por las buenas Aguante Tacna Perú Lima Quito Aunque es en Ecuador De fiesta A ver Que decían por acá Bandero Antes de que se termine El programa Preguntarle a las chichis Y se vuelven La semana que viene Estaría buenísimo Y creo que no van a volver Más Ni por el barrio Ni por la calle Donde vivo Pero este Se van de Miami Te digo No sé Pero el alcohol Es una droga Muy potente Y capaz que se olvidan De todo Y dicen Ay que hice anoche Ay no sé boluda Pero tengo tantas solicitudes En Face Capaz que Dios quiera Eso les copa a las chicas Viste Porque es Es como un Un ego booster Es cuando el ego Te lo inflan Y eso está bueno A mí me gusta Bandero Preguntale Gitano Si es de Córdoba Está cerca de ahí O un poquito más al norte Digo Vivió en un lugar Por ahí cerca Más al oeste A ver si adivinan Es un lugar De muy buenos vinos El chino El chino viene así De atrás Y dice A mí A mí también Me está mandando Los solicitudes Vos no te sientas mal Chino Si querés Publicamos tu Facebook Chino Para que también te lleguen El culo El chino Está llorando por dentro Mandá salud Para El Salvador Bananero Aguante Salvador Digo Recién conocí Digo Quería Tratar de matar A un agente Y el tipo Que me iba a hacer El laburo De El Salvador Así que Muchos saludos Para toda esa gente Aguante Mara Salvatrucha Que alguno de ustedes Diga Mardito No hay ningún Venezolano ahí ¿No? ¿Cómo que no Mardito? Tú lo que no sabes Es nada Y yo lo que tengo Es burda De huevo Mardito Coño De tu madre Eh A ver Ese fue el pelado Tormenta con toda esta gente Tiene la risa Tengo un video Del gitano Que digo Que les puede gustar mucho Tiene la risa Igual que Iván No sé a quién se refieren Dice Luca ¿Quién tiene la risa Igual a Iván? ¿Quién te parece Tiene la risa Vanadero? Eh ¿A mí? A Iván ¿Iván de Trolazo? Sí ¿Yo? No, no Pero alguien De los invitados Ah, no sé Por acá me tiran Que el gitano Es de Mendoza Eh, puede ser Puede ser Eh Nahuel dice Chino Gracias por aceptarme En tu Facebook Eh El chino me aceptó Carajo Dice Martín Galeano Eh ¿Quién gana una pelea El bananero El chino El gitano O las chicas ¿Quién ganaría? Bananero No te escucho Bananero A ver si Tiene más problemas ¿Escuchás? Ahora sí Esto se corta Se corta Vamos a Digo Hacer un programa Este Un poquito más cortito Porque No puedo seguir así Este Tanta Falta de profesionalismo De Skype Te voy a mandar Este Un mail a ellos Para que encarren un poco Sí Decirle que estamos Haciendo un programa serio Exacto Digo Estamos Este Tratando Digo De comunicarnos La motito de Carlitos Decís vos chino El chino salió con una genialidad De De la galera Ese Digo Es impredecible Es una cosa de loco Tiene ganas de escuchar la motito de Carlitos ¿Le gusta que era fío? Sí No La verdad Estaría buenísimo Sí Le gusta Sí No Le encanta Hasta podrían bailar Digo No creo que Vamos por la cámara Ahí la tenés chino Le robaron la motito Está gotito Al boludo de Carlitos Por hacer Ahora anda en bicicleta La que le robó La motito Porque tanta verdad Hay en esta villa La están tocando ¿Está en la previa chino? No No suena hasta en la previa No creo que la vamos a tocar hoy de noche Es más Le vamos a robar la motito Carlitos Conocemos a un tal Carlitos Galareto Que tiene un par de motos Este En la puerta Este El chino El chino tiene un par de Este Tenazas Este Y vamos a afanarle todo El chino me aceptó La concha de su madre Dice Pablito Lugano Un salud para los pelotudes de Nicaragua Bananero también Aguante Nica Eh ¿Qué onda en las minas? Nunca más se sintieron ¿Dónde están? Están Creo que están Aceptando solicitudes Creo Porque es Es muy problemático Es Ping Aceptás Lo conocés de afuera de Facebook Sí Ping Aceptás Lo conocés de afuera de Facebook Sí Pim Digo Fabiola va derecho al Sí 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 Chica N Es bastante más Este Más reservada Más reservada Y digo Además Este Yo qué sé Vananero ¿Es verdad que el gitano Te limpia los intestinos? Pregunta Roosevelt No 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 entiendo Cómo sería probable Eso A menos que esté Me estén haciendo una cirugía Este A pecho abierto O a No sé Es posible Digo Capaz que Estamos frente a la pregunta De un doctor Muy afamado O afeminado O afeminado También ¿Quién gana una pelea? ¿El bananero? ¿El chino? ¿El gitano? ¿O las chicas? Yo pierdo de una Digo Yo Ante La primera piña Este Prefiero Caerme a trompadas El estómago Mientras me hago la paja Así que Está todo bien A ver Qué decían por acá Excelente Las canciones Que está eligiendo El chino Gracias chino La puta que te parió Tiene un par de temas Tiene un par de temas Más chino Banana Invita el pelotudo De Carlito Para matarlo Como las bebas Y a los extranjeros Que trajiste Extranjeros La gitana Hasta para cantar Canta como drogado Por más que no me crean El gitano Es el que está más Sobrio de todos nosotros Yo me tomé Una cerveza Nada más El tema es que No cené Y eso La verdad Que repercute Mucho En todo ¿Es verdad Que el gitano Es uno de los integrantes De Megapanza? Creo que Apareció En la producción Pero no Frente a cámara Gitano ¿Cuántas pajas Te clavás al día? Esa es una pregunta Muy personal Yo tengo Quien me chupe La pija Pero no más De tres Cuatro Cinco Un día pobre Épale Que el toma Mucho Aminoácido Si Tiene Una fábrica de chile Impresionante Viste Si no Los huevos Se le quedan azules Vanero Nos mandó Saludos a México En todo el programa Aguante México Y aguante el chicharito Paso en el Facebook De la chica F Que es la que me falta Por ahí está Si lo busca Lo va a encontrar Es como una figurita Digo Tengo galareto Tengo security Ahora me falta Chica F Y chica N A ver Que dicen por acá El gitano Debe tener el culo Colorado Como la bandera De Japón Ey ey Todo mal Mirá El gitano Hace reflexología Me ha hecho masajes En los pies Muy ricos Y tengo buena dilatación También Creo que es la frase Más maraca Sí Acá Que ha sido reproducida Este De forma de audio En el programa nuestro Acaban de publicar El Facebook De Carlito Galareto Manda salud Para Ecuador Bananero Creo que habíamos mandado Pero por las dudas Y si Aguante Ecuador Bananero El gitano Te para Empujando la caca Dicen Galareto ¿Dónde mierda Vi Galareto? Se fue al medio Del campo ¿Dónde está el otro tatuador oficial? Che Amigo hizo este Este Amigo hizo los tres que tengo Oh sí Che Los telos son los tres Los telos son los tres No Bueno Muchas solicitudes Siguen apareciendo Andrés Este Están contentas las chicas Está bueno Eso es bueno Que quede contenta La gente que va Aguanta el bolso Banero Está para vos Dice Maximiliano Jiménez Muy buena la foto Ahí De Iván A ver que decían Mentira Si el gitano Siempre usa vaselina Decía Si le quedan los huevos azules Acaba esperma de pitufo Aguante Chile loco Pero que lo digan Los tres como unas putas Si el banadero bueno Es bueno y sano Si el gitano bueno Y sano es así ¿Cómo será si estuviera en pedo? ¿Aló? Si ¿Quién habla? Yo Por acá me decían Que si el gitano bueno y sano Es así ¿Cómo será si estuviera en pedo? Imaginate Andrés Vanaderos veo Que te espero en orgía gay Dice Axel No 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 Si nos organizamos Viste como es Lo que si te voy a decir Andrés Me está rompiendo mucho Los huevos El tema de la conexión Y este Y este Y no Y la continuidad Y creo que vamos a cortar el programa Un poquito más cortito Esta vez Eh Así en la próxima lo hacemos mejor Cuando tú quieras Vanaderos Vos sos el director artístico del programa Si además me está trayendo shots Y birra Y ya digo Tengo un pedo de la concha La madre Y este Y zapes Bueno Tendremos los invitados la semana que viene O no Espero que si Espero que si Yo digo Este A la gente Viene este En sus emails Están invitados a Radio Garca Lo dudo Creo que nunca más van a venir Me está rompiendo todo Ya se escucha Se escucha Bueno la gente me está diciendo Que para un próximo programa Que el gitano Estaría bueno Que tire las cartas en vivo En el programa Estaría excelente la verdad Nos vamos entonces Vanaderos ¿Te parece? ZAPE Será hasta el próximo sábado Ahí nos texteamos Y vemos si Si hacemos programa El próximo sábado Yo creo que si Fue un programazo La verdad Este Tantas visitas Me dejó Este Demasiado excitado Y estoy muy contento Así que Vamos los pibes Dale Un saludo grande a todos ahí Que no sé si me están escuchando Mándanle un saludo a todos ahí Gracias por la compañía De hecho ¡Eh hija de paz! ZAPE